Yo sé que los tiempos han cambiado, ya tu corazón está dañado Y tú, ya no estás en eso, tienes los sentimientos bloqueados Se rumora, que el gatito que temía la dejó, ya no tiene novia ahora La triple S, suelta, soltera, sin nadie que la joda, ya no la cogen de boba Y una mujer cuando le falla un cabrón, se vuelve más cabrona En la calle se rumora, que el gatito que temía la dejó, ya no tiene novia ahora La triple S, suelta, soltera, sin nadie que la joda, ya no la cogen de boba Y una mujer cuando le falla un cabrón, se vuelve más cabrona Salió de esa cata, pellaca la gata, la vi suelta en la pared, perreando racata Dan ganas de darle placata, difícil no mirarla que esa flaca está dura Ella, ella quiere un barco, que le dé duro y aquí estoy Yo me vengo y me voy, yo quiero darle por Miami, pero ella quiere por Detroit La triple S, ella anda suelta, soltera y piensa tirar, ahora perrea y en la disco es una máquina Todos los cuellos se viran cuando ella camina, se va a virar en la red de psicomocinar Se reveló, se maquilló, este en perfuma, un sol tiene maquino, este en bola, que ese jodato, por culpa de un cabrón, fue que se desacató La calle se rumora, el gatito que temía la dejó y no tiene novia ahora La triple S, suelta, soltera, sin que nadie la joda, ya no la cogen de boba A una mujer cuando le falla un cabrón, se pone más cabronada Ok, ella rompe la breja, hoy se para la de ella No le haga fuerza que está nuestra jefa, ella dice que ahora sí que nadie la coge, nada más de pendeja Revela, yo no queda, nadie se va a quedar sin pareja Va a pequear en todas las noches cuando muevas el culo Ella rompe duro cuando le canta el chulo Él se soltea, él se suelta, soltera, soltera, triple S y revuelta Tú eres triple S pero yo soy triple X, dicen que le gustan mayores como Becky Sale sin compromiso, ni novia, ni panty, rosita como la suela de la Barbie Por ahí se rumora, que no se enamora, que le gusta fumar, de la que no te endola Que le falla un cabrón y se puso más cabrona, apagó el corazón, modo avión como mora Es una demonía, se sabe los cuentos, no llora por nadie, se vive el momento Sin expectativa, cero sentimiento, solo quiere vacilar y yo me presto Se rumora, que el gatito que tenía la viejo, ya no tiene novia ahora La triple S, suelta, soltera, sin nadie que la joda Ya no la cogen de boba Y una mujer cuando le falla un cabrón, se vuelve más cabrona Que le falla un cabrón, se vuelve más cabrón, se vuelve más cabrón Y una mujer cuando llegue al cabrón Gracias.